Hola que tal amigos, amigas, como están? Les saluda Geli Kona. El presidente López Obrador hoy en la mañanera leyó un fragmento de una solicitud de acceso a la información pública sobre su salud psiquiátrica y exámenes de sangre, de orina y coronarios. Además dijo en forma irónica, se pasa. Préstame, miren esto, ayer me lo... ¿Quién sabe también, si sea cierto, pero bueno, porque es anónimo, ¿no? Para, si trae el sistema de solicitudes de información, Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, acceso a enlace, oficina a la presencia de la República, Unidad de Transparencia. Miren lo que piden. Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente. Dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sella, sello y firma del médico. También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita, y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Imagínense, no se miden. ¿Eh? Sí, este, pues voy a tener que ir al... pero, así están. ¿Para qué? Este, estoy al 100, este, me dio una gripa, pues ya, estoy saliendo. ¿Eh? Amigos, amigas, ¿hasta dónde llegan los conservadores? ¿Hasta dónde van a llegar? Solicitar análisis psiquiátrico, así como de orina. No cabe duda que están desquiciados, están desesperados. Seguramente buscan que haya un dictamen en el que se afirme que el presidente López Obrador pudiera estar enfermo, para de esta manera desatar una campaña en su contra, y decir y emitir algunos juicios donde se provoque miedo diciendo que el poder ejecutivo está en riesgo porque quien lo representa está enfermo. Seguramente eso es lo que están buscando, también por la particularidad de los estudios que piden, pues también pareciera que quien lo pide es el perfil de un médico, porque tiene mucho interés según en la salud del presidente. No cabe duda que estamos en el terreno de lo inédito, de lo inexplicable, de lo asombroso, porque no cabe duda que estos señores están desquiciados. Amigos, amigas, es la información, estuvo con ustedes Geli Kona desde este espacio informativo La Forma es Fondo. Muchas gracias por su atención. Si les gustó este video, compártanlo para que más personas se enteren. Apóyenme en suscribirse en el canal. Muchas gracias por su atención, estar pendiente de este canal La Forma es Fondo. Gracias a toda la familia de este canal. Un abrazo, un saludo desde aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.